Quiero que, bueno, mi hermano acaba de orar por la palabra, pero me gustaría que pudiéramos leer todos, ojalá al unísono, una voz quizás, leamos este título. Si podemos leer a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, todas ellas cumplidas en Cristo. ¿Amén? Y la palabra de hoy día se encuentra en Génesis capítulo 28. Yo creo que todos en algún momento escuchamos esta historia, o la leemos, la estudiamos, o se nos enseñó en la Escuela Dominical. Y antes de leerla quería hacer un poco de preámbulo de la palabra el día domingo. Yo creo que la palabra el día domingo, cuando la pastora entrega este mensaje, a mí en lo personal, hay ciertas cosas de la Biblia que a mí, en lo personal, me apasionan mucho. Y aquellos que han estudiado la Biblia, la Biblia está separada, está dividida por ciertas temáticas, ¿no? El Pentateuco, Libro Histórico, Profetas Mayores, Profetas Menores, qué sé yo, el Período de Silencio, entre comillas, después aparecen los Evangelios, ¿cierto? Las cartas paulinas, las epístolas, y así, los Evangelios, Evangelios sinópticos, literatura sapiencial, literatura apocalíptica, en fin. La Biblia es un compendio de libros, ¿cierto? Donde las temáticas, y acá quiero avanzar, la pastora me gustó esa gráfica, el dibujo que mostró, porque si ustedes ven como un arcoiris, ¿no? Ella decía, existen en referencias cruzadas de la Biblia, al menos 63.779 referencias cruzadas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si esto lo hubiésemos, lo vemos como un gran telar, cada punto del telar nos va a mostrar una imagen, a modo gráfico, ¿no? Entonces, esas referencias cruzadas, a mí me, ¿qué me apasiona de esto? Que cuando uno estudia la Biblia, se da cuenta que la Biblia no se contradice en nada. Acá tengo que hacer una corrección, que fue horror mío, que puse 15.000 años, y en realidad se escribió aproximadamente entre 1.500 años, ya, se me pasó un cero. Son 66 libros canónicos, y también podemos encontrar los que son libros no canónicos, o que no entraron en un proceso de, aceptado, por así decirlo, por los cánones bíblicos que, para que un libro, como dato, para que un libro esté dentro de estos 66 libros, tiene que cumplir al menos tres requisitos. Que se hable de Cristo, que sea inspirado, revelado por Dios, y que el hombre sea quien, beneficiado, por así decirlo. Hay ciertos requisitos canónicos, pueden haber más, pero al menos se dice de que los libros que están dentro del cánono, dentro de la Biblia, estos 66 libros, deben cumplir ciertos requisitos. Y uno de ellos es que se hable de Cristo, ¿sí? Aproximadamente 40 autores, o más, hay ciertos pasajes de los Salmos que son autores desconocidos, por ejemplo, pero para bordear son aproximadamente 40 autores, y tienen un solo tema en común. A veces conversando con algunas personas me gusta preguntarles, si tú tuvieras que resumir la Biblia, o si tuvieras que ponerle un tema, si tuvieras que presentar, vender el libro, así como, mira, compra este libro porque el tema es, y habitualmente responden lo siguiente, se trata de la redención del hombre. La historia de la Biblia cuenta el rescate del ser humano, ¿ya? Y por otro lado, la reconciliación de Dios y la humanidad, si pudiéramos ver esas temáticas, ¿ya? Entonces, para leer lo que vamos a, hoy día quizás, a estudiar muy brevemente, se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 28, y el principal actor en este caso es Jacob. Entonces, Leo dice, en el nombre del Señor, pueden buscar en su dispositivo, Biblia, ¿ya? A propósito también, comentario, cuando nos paramos acá, aprovechen de buscar en su dispositivo, yo pienso automáticamente en las personas que murieron, y que se sacrificaron, y que en algunos casos le cortaron las manos, los dedos, fueron mutiladas, para que este libro llegara a usted. Probablemente esas personas dirían, oye, a su compañero que murió, ahora está en un dispositivo digital. ¿Qué opinan de eso? Es tremendo. Y eso es algo que a mí me estremece en lo personal. Porque hubieron, esto no fue que Dios dijo, escriban, y fue como redactado por Dios. Para que este libro, estos 66 libros, llegara donde usted, donde mí, y a su dispositivo digital, está escrito con sangre. Y eso es tremendo. Eso estremece. Para que nosotros no le pongamos atención a esto, que podría ser una hoja, en este libro no encontramos nada acerca de los dinosaurios. ¿No? No encontramos nada acerca de los ovnis. No encontramos nada acerca de eso. ¿No? Una vez escuché a un pastor diciendo, la Biblia no se puede meter a tubos de ensayo. Y me hizo mucho sentido. Porque es un libro espiritual. Y va al espíritu. Y dice, en el pasaje bíblico, dice, Este hombre había estado muy cansado para dormir arriba de unas piedras, primero. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el dios de Abraham, tu padre, y el dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Me gusta esto en el versículo 15, dice, Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Quizá la lectura es muy extensa, pero quería ir detalle a detalle. Primero, para que un hombre se acueste en un lugar, en una tierra con piedra, a mí me dice que es un hombre muy cansado, ¿o no? De gracias por su almohada. Ya sea que tengo un trapito, una polera, algo, ¿no? Pero poner una almohada como piedra, ya habla de una necesidad quizá. Si nosotros nos vamos para atrás, ahí está Jacob, durmiendo muy cómodamente, soñando. Si nos vamos para atrás, mirando un poco la familia de Jacob, habrá pensando en la promesa de Dios hacia este hombre. Esa promesa no fue hecha exclusivamente hacia Jacob, ya viene de antes, ¿no? Por lo tanto, cuando Dios viene a Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, Dios le dice a Abraham, te daré un hijo. Y uno se pregunta, oye, pero Sara, ¿cómo es que Dios, o cómo es que, claro, Dios pone la vista en un hombre y en una mujer estéril? Nace Isaac. Y en Rebeca se vuelve a repetir la historia. Otra vez era estéril. Luego nace Jacob, con Esaú, el primogénito, estos dos estaban en conflicto, y Dios le dice, oye, hay dos naciones en tu vientre y el menor, ¿cierto? Más bien, el mayor servirá al menor. Ya viene esto en desarrollo, acerca de la promesa de Dios. Pareciera ser que Jacob, cuando despierta, automáticamente olvida el sueño. Pareciera ser que algo así pasa, porque si nosotros leemos, lo vamos a ver más adelante, pero si nosotros leemos con atención, como que hace un voto Jacob con Dios. Cuando Dios ya le dijo en los versículos anteriores, le dijo, y yo estaré contigo. No es necesario hacer un voto conmigo. Porque además la promesa no es contigo exclusivamente. La promesa es con todas las generaciones que vendrán de ti, y después de ti, y después de ti, de ti, de ti, de ti. Y fíjense que ustedes y yo estamos ahí, incluidos. Hay una prefiguración de Cristo en esa promesa. De hecho, se está hablando de Jesucristo. A eso se refería cuando la pastora el día de domingo acá, el único tema, la línea de sangre que corre entre el Génesis y el Apocalipsis, es Cristo. No es nada más que Cristo. Ahora, junto con esto, también, dentro del mensaje de hoy día, mientras esto se estaba elaborando, Dios quería entregar un mensaje acá, sumamente claro, que Dios no ha pasado por alto la promesa que a ti te ha hecho, cualquiera que esa sea. Dios no se ha olvidado, no sé si puso atención en esto. Pero Dios sí ha hablado a tu corazón, Dios no ha pasado por alto, aunque parecese ser que existiría esterilidad, puede ser espiritual o simbólica, ¿no? Como esas trabas que al hombre dice, oye, pero oye, Dios, acá mi mujer es estéril, ¿cómo es que tú me estás diciendo que vamos a tener un hijo? Y por ahí alguien se rió. Ay, Dios me ha hecho reír. Fíjate que ese Dios que hizo reír a esa mujer, también Dios te puede sorprender haciéndote reír. También Dios te puede mostrar que esa promesa que parece ser casi imposible, lo que hoy día estábamos cantando, tiene que ver con eso, ¿o no? Tiene que ver con que parece que este Dios que toma personas que no están cumpliendo los requisitos médicos para ser madre o ser padre, parece que Dios dice, oye, perdona, pero yo acá tengo una promesa. Y esa promesa empieza en el Génesis 3. Jacob lea Silpa Raquel, y fíjense que a través de Raquel, siendo estéril, aparece José. José se introduce en la tierra de Egipto. ¿Y cómo es que Dios empieza a hilar desde antes? Empieza a hilar un plan para ir en rescate al pueblo de Israel a través de José. El segundo más importante. Esas cosas a mí me generan tremendo impacto. ¿Cómo es que este Dios, cómo es que un Dios puede, a través de los años, preparar un plan de joyería? La humanidad de Job. ¿Por qué Dios le tuvo que esperar a que Job se durmiera? ¿Quién era Job? O más bien, como si pudiéramos describir a Job. Job no era tan diferente a usted y a mí. ¿No? A menos que no reconozcamos esa parte de Job en nosotros, que a veces sí, aflora nuestra incredulidad, ¿o no? ¿O no? A mí me pasa mucho. Pasa que nuestra circunstancia, lo que estamos viendo y donde estamos pisando, oye, Señor, parece que estoy en un terreno medio empantanado, ¿cómo es que tú estás viendo que esto está firme? Cruza, Pedro. Pedro, ven. Pero, Señor, pues sí. Se agua. No lo vaya a probar aquí en el lago Yanquí, porque se puede enfermar. Pero es que, ¿cómo es que Dios espera que Jacob se durmiera? ¿Qué pasa con la mente? Y acá voy como a la parte más humana, ¿no? Lejos de la espiritualidad. Pero la parte humana, ¿cómo es que estos pensamientos de Jacob estaban siendo pensamientos tan intrusivos, de pensamientos invasivos, de preocupación? Viene arrancando Esaú. En este pasaje, en el capítulo 28, versículos anteriores, perdón, me equivoqué, es Jacob, no Job. Se entiende, ¿no? Jacob venía arrancando de Esaú. ¿Cómo es que este hombre, con esta preocupación, arrancando de su hermano por haber hecho este cambio, que además participó la mamá, como si la mamá quería ayudar a Dios? ¿Cómo si uno quisiera a veces ayudar? ¿Se ha visto ayudando a Dios? ¿Se ha visto ayudando a Dios, no? Sí, vos, como que le queremos ahorrar la pega a Dios. Sí, vos, si somos así. Nosotros no nos diferenciamos mucho de Jacob. Jacob, a veces en el dormir hay un estado de silencio. A veces Dios necesita que tú y yo estemos en silencio. Y el estado de dormir para Jacob era un poco eso. No sé si este hombre, caminando, arrancando del hermano, su mente estaba muy conectada con Dios, como que el Señor encontró la mejor oportunidad para hablarle en sueños. Ahora, con esto no estoy diciendo que Dios te vaya a hablar en sueños. Puede que sí, puede que no, no lo sé. Lo que sí es que parece ser que Dios quiere que a veces tú y yo estemos en silencio, sin tantas alternativas para Dios. Dios sabe lo que tiene que hacer. Dios sabe cómo hacerlo, en qué tiempo. Y otro detalle, cuando nosotros leemos Génesis, y a propósito de esta promesa que Jacob le hace, o sea, este pacto que Jacob hace, para con Dios, al revés, ¿no? Dios ya había hecho un pacto. Pero aquí viene a la inversa, como, oye Dios, si tú me acompañas, recién ahí tú serás mi Dios. Y aquí yo pensaba en la relación de los papás con los hijos. Muchas veces queremos, y así es la oración de nuestros padres y de nosotros hacia nuestros hijos, que parece que anhelamos que nuestros hijos conozcan a mi Dios. Con esto quiero ser un poco como sutil también y como muy, con mucho cuidado quiero decir esto. No necesariamente mi Dios va a ser el Dios de mi hijo o mi hija. ¿Se entiende? No necesariamente yo voy a vivir la misma experiencia que van a vivir mis hijos para mi relación con Dios. Ellos tienen que conocer a Dios de forma personal. Que yo sea quien les enseñe, que yo sea quien los guíe, es una cosa. Pero que ellos tengan un encuentro y un encuentro y una relación con Dios es distinta a la relación. Oye, Dios me dijo que te dijera. Sí, amén, gracias. Cuando Jacob encuentra a Dios, primero, ¿qué tuvo que hacer? ¿Se acuerdan cuando tuvo que rear y muñequear con el ángel? Tuvo que apartarse, cruzar. Tú y yo tenemos algo cara a cara que decir. Suéltame, no te voy a soltar. ¿Qué quería? A ver, ¿qué tanto quieres? Que me bendigas. ¿Cómo te llamai? Jacob. Yo no te voy a llamar así. Te voy a llamar a Israel. ¿Y esa es tu bendición? Ah, sí, mira, toma, ven, pum, muslo. ¿Qué pasa ahí? Que la promesa, probablemente, una de las grandes promesas es que tú y tu casa serán salvas. En que tus hijos sí van a ser salvos. En que tú y yo no tenemos que dejar de orar y no tenemos que olvidarnos de orar por nuestros hijos. El tema es que a veces nuestras preocupaciones y nuestros pensamientos no nos dejan oír lo que Dios está diciendo. Y este sueño de Jacob podría representar un poco eso. El deseo de Dios de mantenernos en silencio para escuchar la voz de Dios. Una vez conversando con un pastor también me enseñó y me dijo, a veces la oración es una oración en silencio. No solo decir, 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 sino estar en silencio. Sí, en silencio, pero ¿cómo? En silencio. ¿Qué aparece en el silencio? Muchas veces el silencio es un sinónimo de acompañar a alguien. No necesariamente yo tengo que ir y decir algo a alguien que sufre. Yo solo tengo que estar. Muchas veces tus hijos no quieren escucharte hablar de Dios, solo quieren que estés. Muchas veces Dios habla tan claro que nosotros mismos no escuchamos por nuestros pensamientos, nuestras preguntas. Y este plan se venía forjando desde el Génesis 3. Y pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dos cosas. Que acá hay dos heridas. Una que es una herida mortal y otra que no es una herida mortal. El calcañar vendría siendo una parte que no corre peligro de vida. Tú lo vas a herir, sí, pero no le vas a hacer daño. Él te va a herir en la cabeza y tú vas a ser vencido. ¿Cuáles son las dos simientes? Y aquí está hablando de las generaciones que no han creído o que han rechazado a Jesús. ¿Sí? Y otra generación, y aquí exclusivamente está hablando de la muerte y resurrección de Cristo. Tú le vas a tocar, sí, pero no le vas a acabar. Él te va a herir en la cabeza. La simiente de la mujer, la simiente de la mujer, ¿quién es? ¿De quién se está hablando? De Cristo. Y está hablando sólo el acto de la cruz. En Génesis 12, 2 y 3 dice, y serán bendita en ti todas las naciones de la tierra. En Isaac aparece la prefiguración de Cristo cuando aparece esto del sacrificio, ¿no? Dice, no, lo mates, no. Y Dios proveerá un cordero. Fíjese cómo es que un hombre en ese minuto puede decir, Dios va a proveer un cordero. Abraham probablemente no sabía lo que estaba diciendo, que estaba mirando a su hijo Isaac. Pero el cordero que Dios proveyó tiene que ver contigo, conmigo, con todo lo que es esta humanidad. Por eso en Cristo se cumplen todas las promesas. En Cristo se cumplen tus promesas y mis promesas. En Cristo se cumple lo que Dios te ha dicho. Viene, ¿qué cosa? No lo sé, trabajo, salud, tu hijo, tu hija, tu matrimonio. Yo no lo sé. Y no tengo por qué saberlo, sólo sabes tú y Dios. Génesis 26, 4. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Otra vez Jesucristo. Jacob cambia el nombre de Israel. Abraham también le había cambiado nombre por, antes era Abraham, ahora es Abraham. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Fíjense lo que dice en Apocalipsis, y aquí como Génesis y Apocalipsis, ¿no? Estos dos, primer y último libro, entre comillas. Cómo es que a lo largo de toda la Escritura se va mostrando a Cristo. Existe algo que algunos teólogos le llaman como la cristofanía, cuando Cristo aparece, se prefigura antes, ¿no? Cuando aparecen tres hombres caminando y les sirven, ¿no? Esta cristofanía, por supuesto, que uno dice, oye, pero cómo es que Cristo viene apareciendo de antes, ya de antes. Dios, en la mente del pueblo judío, no les podría... Yo me imagino que para el hombre, en esa época, viendo la historia de Abraham, de donde venía de Ur de los Caldeos, toda esta manera de adorar a muchos dioses, como que Dios y nosotros somos tres, probablemente hubiesen levantado tres altares, ¿no? Entonces, en Apocalipsis 21 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago... ¿Quién? ¿Quién es? ¿De quién se habla? Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando el Señor dice, estas palabras son fieles y verdaderas, eso es. Eso es. ¿Dios te ha prometido algo? ¿Dios te ha hablado alguna vez? ¿Años para atrás? Ahora, fíjate que cuando uno ve la vida de Jacob, de Abraham, y uno ve en términos cronológicos, pasaron años. Ahora, con esto no estoy diciendo que van a pasar años que Dios le va a cumplir a usted, ¿no? No. Contextualicemos eso. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. En otras palabras, el Señor está diciendo, yo digo lo que... Yo digo la verdad. En mí no hay mentira. Y me dijo, hecho está. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, he grabado en la cruz, y dice, hecho está. Ya no hay nada más que hacer. Dios no va a condicionar el amor que te tiene por todo lo que tú hagas o dejes de hacer. Dios te va a seguir amando. ¿Con esto no estoy diciendo que somos libres de pecar? No. Con esto estoy diciendo que el amor de Dios no está condicionado a lo que tú hagas. Yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. Y aquí viene, el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere. Yo puse como pregunta, ¿venciéramos qué? Muchas veces nuestros miedos. De atrevernos. Muchas veces nuestros temores, nuestros prejuicios contra nosotros mismos. Podré yo ser buen cristiano. Podré yo ir a la iglesia. Podré yo si soy tan... pecador y sucio. Podré yo. Probablemente yo esté diciendo, sí. Sí. Jacob, el usurpador. Sí. Oye, Jacob, engañador. Sí. En ti vendrán simientes. Ya, pero señor, si tú me bendiciere. A ver, no estás escuchando, Jacob. Yo sí te dije que voy a estar contigo. Juan, Pedro, María, Marta, como te llames. Señores, que si tú me bendices... Sí. Voy a estar. El que venciere le dará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Fíjense que esto es un detalle tremendo y con esto voy terminando. Y vuelvo a la misma idea, ¿no? Cuando Jacob, Abraham, incluso Isaac, el Dios de mis padres. Y muchas veces el pueblo de Israel decía eso. El Dios de nuestros padres, nuestros ancestros. Y ahí uno habla de qué tan tuyo es Dios, qué tan mío es Dios. ¿Es el Dios de tus papás o es tu Dios con propiedad? ¿Es tu Dios o es mi Dios? Probablemente sea nuestro Dios. Y si es nuestro Dios, hablamos el mismo lenguaje. Y si hablamos el mismo lenguaje, me va a entender cuando yo esté adorando y cerrando los ojos y llorando y poniéndome bien feo. Porque estoy sintiendo a Dios y tú también. Y estamos en los mismos espíritus. Donde hay un mismo espíritu, ahí está Dios. Entonces, si es tu Dios, es mi Dios. Por consecuencia, tú y yo somos hermanos. La idea central del mensaje es que Dios no es hombre para mentir acerca de lo que sí te ha prometido. Segundo, la única temática de la Biblia es la salvación y redención del hombre a través de Jesucristo. A través de él llegamos a ser salvos. Y tercero, que las promesas de Dios se cumplen en un tiempo de Dios. Con esto, insisto, no estoy diciendo que van a pasar siglos, ¿no? No sé si yo voy a morar tanto. Pero sí, la fe está puesta en que Dios debe ser mi Dios. ¿Amén? Pónganse en pie. Me quedan dos minutitos. Me quedan dos minutos y los voy a aprovechar bien aprovechados. Si pueden subir, antiguamente decían el coro. Me gusta más lo tradicional. Que suban los músicos. Suena más lindo. Los músicos. Otro, los levitas decían. Los salmistas. Quiero que cierres tus ojos y le des gracia al Señor por tu almohada. Porque no estás durmiendo, o espero así sea, en una piedra. Y vamos a orar y darle gracia al Señor y aprovechar de orar por alguna necesidad en especial. Por una necesidad muy personal y que esa necesidad sea tan personal que esa oración sea guiada solo por ti. Y decirle al Señor en tu oración, con tus palabras, cómo tú te estás sintiendo y cuál es tu preocupación. Porque hoy día el Señor te ha hablado y te ha dicho, yo estoy para cumplir las promesas que yo te he hecho. Yo estoy para sanarte. Yo estoy para bendecirte, para cuidar tu hogar. Yo estoy porque yo soy, dice el Señor. Yo soy Dios, no soy hombre para mentir. Dios ha puesto promesas en este lugar, en este ministerio. Y Dios las va a cumplir. Porque yo soy el Dios que cumple, el Dios que sana, el Dios que hace milagro. No solo soy un Dios de tiempo pasado, solo soy un Dios de presente. Un Dios de sueño, un Dios de anhelo, un Dios de perdón, de reconciliación. Un Dios de milagro. Un Dios que tiene en mi mano tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tu familia. Tu trabajo, el Dios que tiene tus finanzas. El Dios que tiene todo bajo control. Solo calla y escucha. Oramos, Señor, por esta palabra, por esta reunión, por los hermanos que nos ven. Por los hermanos que nos sintonizan, Señor, por las finanzas, Señor. Por este tiempo tan difícil de la iglesia, pero estamos bajo tu manto, bajo tu cobertura. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú cumples las promesas. Gracias, Señor. Enséñanos, Padre, a oír tu voz y a estar en silencio. Gracias, Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén.